¿Cómo se puede apoyar a alguien que perdió un ser querido y ante uno se hace fuerte, pero a solas llora mucho? Bueno, entonces está en el lugar correcto porque está sintiendo dolor y se está identificando, aunque quizás no puede estar en el mismo zapato, si puedo usar ese término. Es difícil, pero si entiendo la pregunta, parece que usted se está sintiendo y apoyar emocionalmente a esa persona, usted tiene que ver qué es lo que la persona necesita en el momento. A veces la mejor ayuda es simplemente estar ahí y no hablar mucho, porque si usted no ha pasado por lo que esa persona pasó, usted no entiende, no importa cuánto dolor sienta, pero en la expresión percibo que al usted sentirse dolida o dolido por esa persona, usted entonces tiene una buena plataforma para acompañar a esa persona que está pasando por esa situación. Si la persona pide ayuda o algún recurso, entonces usted interviene, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando la gente pierde a un ser querido, de tratar de ser el Espíritu Santo y ayudar. La persona tiene que pasar por el proceso natural de que haya perdido, pasa por negación, a veces puede enojarse. Esa persona tiene que emprender su viaje por sí misma hasta que pase por el luto y Dios hace la obra ahí y la persona pasa por este proceso natural. Pero si usted está ahí, yo creo que esa es una buena posición de compañía y de identificarse con la persona. Un día pasó algo, alguna situación ahí y no sé, es que hay que llorar con los que lloran. Mi pregunta, Otoniel, hermana Consuelos, pues significa que si alguien está llorando mucho, tengo yo que llorar mucho con esa persona y si alguien está riendo mucho, tengo yo que reír con esa persona. O sea, ¿qué será la enseñanza de llorar con los que lloran y gozarnos y reírnos con los que...? Yo creo que más que nada es la empatía que uno debe sentir. Yo creo que es el no condenar, el no juzgar a una persona que está experimentando una emoción y sentir en un momento dado empatía por lo que la persona está viviendo. Nosotros cuando miramos al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia que Él se puso en nuestro lugar, Él se puso básicamente en nuestros zapatos. Tenemos a un intercesor por excelencia, a un sumo sacerdote por excelencia simplemente porque vivió en carne propia lo que nosotros experimentamos, lo que nosotros vivimos. Se puso en nuestros zapatos. Y yo creo que de la misma manera nosotros tenemos que ponernos los zapatos de otras personas. Tenemos que ser empáticos. No podemos tratar de forzar o obligar nuestras emociones o lo que nosotros pensamos que la persona debería sentir en un momento dado. Cada uno en un proceso independiente, en un proceso muy individual. Así que yo creo que es esa identificación. Lo que a veces vemos, me parece a mí, que entre muchas cosas que ese verso nos puede enseñar es que hay gente que quiere imponerle fe a personas que tienen que llorar en un momento dado. Hay personas que tienen que llorar, que están pasando por un momento. Entonces yo digo que no, tienes que tener fe, no, tienes que levantarte, no, tienes que hacer esto, no, tienes que estar allí. No es momento cuando en realidad yo creo que lo importante es que nos identifiquemos con ellos, que los ayudemos delante del proceso. Esa persona, ese ejemplo que ustedes acaban de preguntar, de una persona que preguntó, yo creo que, como decía Orlando, esa persona está en el lugar correcto porque tiene a alguien que tiene empatía con él o con ella. Ahora, sí le digo a la persona que está ocupada que, por favor, más allá de una ocupación, vele directamente por esa persona, que pregunte qué está pasando, que realmente si tienen que buscar ayuda psicológica, que la busquen, si tienen que buscar ayuda espiritual, que la busquen, porque personas que llegan a ese estado de tristeza, de depresión, pueden cometer cualquier tipo de locuras. Y como dije, me parece que es esa identificación que nosotros debemos tener con aquel que está a nuestro alrededor. Yo creo que en esto a veces la gente cae en exageraciones que son realmente molestas. ¿Alguna vez escuché a alguien que su hijo se había muerto? Un hijo, un niño de 15 años muere y otra persona le contesta a este hombre que estaba llorando a mares por su hijo, ay, pero tenía que estar contento porque su hijo ya está en el cielo. Perdónenme, pero yo creo que si hay algo que duela en el alma y en todo lo que uno tiene como ser, es la muerte de un hijo. Yo sí creo que a la gente hay que dejarla llorar, hacer su duelo, entender y entender que el dolor que esa persona siente, nadie jamás lo va a sentir igual que lo siente una mamá o un papá. Entonces hay que dejar que la gente, su proceso, como decía el pastor Orlando, hay que hacer un proceso y déjenlo hacerlo en paz. A veces lo mejor que puede hacer uno es quedarse calladito y orar por esa persona. A mí me encanta lo que hacen en Estados Unidos que hay un problema en una familia y las familias cercanas les llevan comida. Porque yo creo que uno no tiene cabeza en ese momento para hacer de comer, pero qué dicha que entre la nevera saque una cosa que ya está preparada y se la pueda comer. O sea, le están facilitando la vida a las personas que están en duelo. Y yo pienso que esa es nuestra tarea, entender y facilitarle la vida al que está en un momento muy doloroso. No es llorar literal, literalmente con esa persona, pero sí es poderla entender y ayudarle en lo posible, en lo que tenemos a mano. O que Dios necesitaba un angelito más y por eso se llevó al niño. Ajá, ajá. Ay, esas frases son mortales. Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida.